Me gustaría empezar con un hecho sencillo, pero sorprendente. Escocia es el país donde se ha informado del mayor número de avistamientos de ovnis. Algunos de sus habitantes sugieren elaboradas teorías que explican el fenómeno. Desde una colaboración entre extraterrestres y militares, a un portal que conduce a otra galaxia alienígena en el corazón de la iglesia que se hizo famosa con la novela El Código da Vinci. Creo que la capilla encierra el secreto que abre esa pasarela. Hasta la teoría de una tumba alienígena. Parece que hay señales de una fosa común. ¿Cuál es la verdad? ¿Los extraterrestres han invadido Escocia? Escocia es un país pequeño con un largo historial de fenómenos relacionados con lo misterioso y lo paranormal. ¿Recuerdan al monstruo del lago Ness? Supuestamente es el más famoso superviviente de la era de los dinosaurios. A día de hoy, cientos de escoceses que viven en las inmediaciones afirman haber visto a Nessie asomando la cabeza. Además, la campiña escocesa está abarrotada de piedras antiguas. Y su folclore lleno de hechizos mágicos, demonios y maldiciones. Así que no es de extrañar que en Escocia se hayan avistado más ovnis que en ningún otro país. En una región, más de la mitad de los habitantes han visto uno. En los últimos años se han producido más avistamientos aquí que todos los que se han documentado en el resto del mundo. Vi una nave espacial brillante en forma de cubo. No tengo ningún motivo para sentarme aquí y mentir sobre lo que he visto. La gran incidencia de informes sobre ovnis convierte a Escocia en el primer destino del mundo ovni. Es más, podemos apuntar a una región concreta del centro del país. La mayoría de los avistamientos se han producido en el área entre Falkirk, al norte, Glasgow al oeste y Edimburgo al este. Se conoce como el Triángulo de Falkirk. Un área de 1.300 kilómetros cuadrados llena de campos, colinas, noches largas y oscuras, un elevado índice de paro y, lógicamente, muchos ovnis. En el epicentro del Triángulo de Falkirk se encuentra una pequeña localidad llamada Bonny Bridge. Según los vecinos, estaban tan nerviosos y atemorizados de tanto extraterrestre que en 1992 recurrieron a este hombre en busca de ayuda y lo eligieron para el gobierno local. Es el concejal Billy Buchanan y está preocupado. Vivimos en un área con una población de 124.000 habitantes y creemos firmemente que más de 60.000 personas han sido citadas en este periodo de tiempo. Creo que demuestra claramente que está pasando algo. No se puede negar la evidencia. Pasa algo, pero aún después de todo este tiempo seguimos sin tener una respuesta. Por eso pongo tanto ahínco. No siempre hubo tantos ovnis en el Triángulo de Falkirk. Un día de octubre de 1992 apareció un artículo en el periódico local. Fue el primer informe de esa clase y desde entonces la gente ha informado cada vez de más avistamientos. Hemos visto marcianos. Haré visto un par en mi vida. Un gusano se retorcía en el cielo. Líneas onduladas. Desapareció pitándolos, sin más. Hubo un destello circular en el cielo. El ovni vino aquí. ¿Qué ha estado sucediendo exactamente? ¿Estarán equivocadas todas esas personas? ¿O de verdad está pasando algo extraño en el cielo sobre el Triángulo de Falkirk? Un grupo de vecinos se dispuso a dar con la respuesta a esas preguntas en busca de la verdad. Desde que apareció en los titulares en los 90, muchos han tratado de resolver el misterio del Triángulo de Falkirk. Una de esas personas se ha hecho famosa a escala local por sus 16 horas de grabaciones que, afirma, contienen imágenes de ovnis. Su nombre, Craig Malcolm. Se pueden ver distintas cosas en el cielo. Por ejemplo, aquí se ve básicamente una bola de luz. Pero luego empieza a realizar extrañas maniobras. Se acerca, se aleja, y diría que cambia de forma. Es muy, muy raro. Pero esa tiene una especie de forma, como si las luces se moviesen a su alrededor. Aparecen sin más. Es como si alguien encendiese la luz. Nos podemos sentar en casa por las noches y dedicarnos a ver cómo surcan el cielo. Craig organiza encuentros con amigos que comparten su opinión. Pasan noches enteras tratando de grabar pruebas de estos ovnis. Llegó un momento en que mirábamos al cielo todas las noches. Era una locura. Te puedes pasar ocho horas en el trabajo y luego diez más mirando al cielo. Duerme si acaso un par de horas y otra vez a trabajar. Como Craig, el concejal Buchanan se tomó como algo personal el tratar de explicar estos curiosos avistamientos. Y llegó a una sorprendente conclusión, que las autoridades colaboraban con los alienígenas. El gobierno sabe lo que sucede en Bonibri si no dice nada. Motivado por su necesidad de encontrar respuestas, Buchanan terminó en el Capitolio de la Nación. Con sus protestas aumentó la popularidad del Triángulo de Falkirk y el mundo entero supo de los apuros de Bonibri. Bueno, ya vale, gracias. Pero el gobierno tenía un arma secreta contra las manifestaciones del concejal Buchanan. Nick Pope ha pasado más de una década leyendo los informes y desacreditándolos. Cuando le llegó el turno a Buchanan, se desató la discusión. Se han confabulado para que mantenga la boca cerrada. Pero de eso nada. Solo me callaré cuando exhalen mi último aliento. Pero el esfuerzo de Billy Buchanan cayó en saco roto con Nick Pope y la sección oficial que dirigió para investigar los avistamientos. No tengo tiempo para teóricos de la conspiración que hablan de una tapadera gigante para encubrir los ovnis. Yo he trabajado en un proyecto sobre ovnis desde dentro y no he visto prueba alguna que sugiera que hay ningún intento por ocultar nada al público. Su argumento llevó al concejal Buchanan a afirmar que Nick Pope tenía una agenda oculta. La razón de ser de Nick Pope es desinformar. No busca la verdad ni la justicia. Yo creo que es un plan del gobierno y Nick Pope está ahí para distorsionar todo el escenario. Enseguida, el enfrentamiento entre el concejal Buchanan y Nick Pope llamó la atención de otros que también buscaban determinar las causas de aquellos avistamientos de ovnis. Los fenómenos de Bonnie Bridge crecían a tal paso que el pueblo de Bonnie Bridge solicitó una investigación pública. Malcolm Robinson pasó mucho tiempo entrevistando a distintas personas y recabando información. Descubrió que la mayoría de los avistamientos tenían una explicación perfectamente lógica. Estrellas fugaces, planetas y aviones comerciales. El 95% de los ovnis de los que se informa tienen soluciones identificables y naturales. El otro 5%, un porcentaje muy pequeño, es un misterio. Intentamos averiguar qué está pasando realmente. Una de las teorías que analizó Robinson apunta a que los ovnis de Escocia podrían tener orígenes militares. Señaló que el país está plagado de bases militares estadounidenses, que las tierras altas son escenario conocido de entrenamiento de los pilotos de las fuerzas aéreas y que la región alberga los cuatro submarinos nucleares del Reino Unido. Robinson sugirió incluso que los ovnis que veía la gente podían haber sido stealth bombers, unos aviones poco comunes que vuelan a la velocidad del sonido y están diseñados para que los radares no los detecten. Sabemos que muchos de los ovnis que se ven en Estados Unidos eran en realidad aviones stealth. Luego es importante recordar que parte de ese 5% podría ser nuestra propia tecnología secreta. Aviones supersigilosos. Pero resulta que no hay pruebas de que haya habido stealth bombers en Escocia. Y Robinson añade, además, que algunos avistamientos ni se parecen a aviones. Hablamos de ovnis que vuelan muy bajo, muy cercanos, tan cercanos que casi se les podría tirar una piedra. Según Robinson, todo conduce a una única explicación posible. Afirma que algunos avistamientos tienen que ser naves alienígenas de verdad. El objeto aparece y luego desaparece. Desaparece por completo. No sale disparado hacia arriba ni se cae. No se oculta entre las nubes ni nada parecido. ¿A dónde va? Buena pregunta. Tratemos de averiguarlo. Son más las personas que están convencidas de que la explicación militar es la única solución a los ovnis escoceses. Una de esas personas es Walter Andrew Hennessy. Defiende una teoría increíble. Dice que en Escocia hay más presencia militar de lo que cabría imaginar. Y que mantienen una alianza extraordinaria con los extraterrestres. Es más, dice que todo eso se lleva a cabo en una red de cuevas y túneles justo bajo los pies de quienes viven aquí. Creo que el Reino Unido es uno de los lugares del planeta con mayor espacio subterráneo. Sobre todo el centro de Escocia. Allí hay todo un sistema de cuevas del que se ha hablado poco. ¿Cuevas? Genesí llegó a esta notable conclusión cuando observó que por toda Escocia había toda una serie de torres de alta tensión, sitios secretos y zonas valladas. Para el resto, habrían sido bases de la OTAN corrientes y molientes, pero para él son muestras superficiales de una actividad subterránea encubierta. Se extiende hasta Danferlein durante kilómetros y kilómetros. Por encima de los transmisores, las torres de alta tensión y los receptores satélite del propio centro de mando militar, vi una nave espacial en forma de cubo con muchas luces azules. En esta colina, junto a Bonny Bridge, afirma haber descubierto la entrada a uno de los túneles. Esta es una salida de incendios de la entrada sur de uno de los centros de mando probablemente más grande de la Europa occidental. Y es la salida de una base subterránea. Si se preguntan qué traman los extraterrestres y los militares, dejen de hacer cábalas. Según él, los alienígenas viven en un imperio que abarca toda la galaxia y la Tierra no es más que un mercado. tienen un gran imperio y operan un sistema de portales. Creo que parte de ese sistema está en West Lothian, muy cerca de Bonny Bridge. Según Genesí, los alienígenas no vuelan por el espacio en el sentido convencional, sino que emplean portales entre su galaxia y la nuestra. Estos portales están en zonas importantes de todo el planeta, como el que hay justo donde él vive. Hay quienes afirman que viajan en el tiempo por esos portales interdimensionales que van y vienen por ellos. Puede que no resulte una idea muy plausible, pero si por casualidad fuese cierta, explicaría por qué los ovnis se concentran en zonas de más actividad. Entonces, si hay un portal alienígena en Escocia, ¿dónde está? Desarrollemos esta idea un momento. Cojamos primero ese mapa del Triángulo de Falkirk. Hemos señalado todos los avistamientos de los últimos 12 años. A primera vista parecen aleatorios, están repartidos por una zona de más de 1.300 kilómetros cuadrados y algunos están cerca de bases militares. Pero a 100 kilómetros de Bonny Bridge hay otro sitio donde parecen concentrarse los avistamientos. Es una pequeña localidad llamada Roslin, en el extremo sur del Triángulo. De allí proceden algunos de los relatos con más detalles y una de las fotografías más claras de lo que se afirma es un ovni. Una imagen que Genesic ha empleado como prueba. Esa nave se fotografió la misma noche cerca de Roslin. La localidad de Roslin no destaca mucho de primeras, pero hay un lugar que sí resulta extraordinario. La capilla de Roslin. Uno de los lugares más misteriosos del planeta. Jim Monroe es un historiador local. Sí, Roslin siempre ha sido sagrada. Puede que uno de los sitios más sagrados de Gran Bretaña, si no del mundo. Todo comenzó hace muchos años, allá por el año 700 a.C. Tenemos pruebas sólidas de que aquí hubo druidas. también es el centro de una de las teorías conspiratorias más raras. Veamos lo que realmente sabemos. La capilla la construyó William Sinclair en 1446. Según los rumores, Sinclair pertenecía a ese espeluznante grupo al que los cristianos llamaban caballeros templarios. Gente muy rica y poderosa hasta que el papa los excomulgó. Desde entonces se ha afirmado que el templario había encontrado el secreto de la vida eterna. Una idea rara, aunque no tanto como la que recientemente ha hecho famosa a Roslin. En su exitoso El Código da Vinci, el escritor Dan Brown afirmaba que era en la capilla de Roslin donde los templarios habían enterrado el santo grial y todo porque habían descubierto el secreto más oscuro del Vaticano. que el cristianismo no era cierto. Lynn Picknett es también escritora y ha escrito sobre Roslin. La gente está desesperada por creer en algo. El Código da Vinci es de esos thriller que no puedes dejar de leer y captó la atención de los lectores. Durante dos mil años se ha encubierto algo clave, el verdadero cristianismo y de pronto nos enfrentamos a que es todo una mentira. Dan Brown no fue el primero en establecer el vínculo entre Roslin y estas ideas tan descabelladas. El fenómeno se remonta mucho más atrás. Durante cientos de años la gente ha estado convencida de que la capilla encerraba mensajes secretos que dejó el caballero que la erigió. en Roslin todo está señalado numerado y en su sitio. Todo está diseñado para estar donde está. Los libros se pueden prohibir o quemar pero este es un libro en piedra. Ha surgido para quedarse. ¿Qué dice realmente? Es algo que nadie parece saber. Sí, hay millones de teorías, tantas como personas la visitan. Sí parece que hubo alguna especie de mensaje pero no sabemos qué dice ni cómo descifrarlo. Todo resulta bastante misterioso de por sí pero a ello añadimos además una serie de extraños avistamientos de ovnis. El ufólogo escocés Ron Halliday los ha documentado casi todos. Como saben la capilla de Roslin tiene un largo historial místico. Ciertamente se han producido avistamientos de ovnis en la zona a lo largo de los años. Objetos triangulares en forma de disco, objetos que flotan en el cielo, objetos en el suelo, además de quienes afirman haber visto seres alienígenas. Desde entonces algunos han sugerido que los extraterrestres pueden ser responsables de algunas de las cosas inexplicables que hay dentro de la capilla. como los grabados del laberinto americano, aparentemente tallados antes de que se descubriese América. Y las vides que se enroscan en el pilar del aprendiz, una representación perfecta de la doble hélice del ADN. ¿Acaso los alienígenas dieron a William Sinclair conocimientos del futuro que plasmó en esos mensajes una idea descabellada? Sí, pero no lo suficiente. Porque algunos vecinos están convencidos de que en la capilla hay enterrado algo más poderoso que el Santo Grial, un portal a otra dimensión que utilizan los extraterrestres. ¿De dónde han sacado esta idea? Pues bien, casi desde la primera vez que empezaron a verse ovnis y alienígenas, la gente afirmó verlos junto a edificios ricos en historia y pasados místicos. Estructuras como las pirámides de Egipto o Stonehenge en Inglaterra y ahora también la capilla de Roslin en Escocia. Según algunos, todos estos lugares son pasarelas a otra dimensión paralela. eso explicaría que los avistamientos se concentren junto a estos lugares sagrados. Puede que en el pasado la gente reconociese un lugar concreto que formaba un vínculo místico con otras dimensiones o entre el mundo y otras cosas. Ese es uno de los motivos por el que la capilla de Roslin se construyó en ese lugar específico. El lago Roslin es otra zona de Westlocian cercana a Bonny Bridge. Creo que estos sitios se han empleado para viajar entre mundos y dimensiones. Esto tal vez explique por qué la gente ve ovnis que aparecen de pronto y vuelven a desaparecer sin más. Contra todo pronóstico, los expertos a los que pedimos que encontrasen el portal de Roslin nos dijeron que ya lo habían hecho. De pronto empecé a levantarme del suelo, lo juro por Dios. Si tocabas con la mano no podías notar perfectamente dónde estaba el umbral, dónde empezaba y dónde terminaba. ¿Hay un portal a otra dimensión? ¿Quién sabe? ¿Entonces hay un portal extraterrestre en Roslin? ¿Y de haberlo? ¿El misterioso código de la capilla es la clave para abrirlo? Según ciertos espeluznantes personajes a los que estamos a punto de conocer, el código se entregó a los escoceses hace 500 años. Se lo dieron seres extraterrestres muy sofisticados. Pongamos esa teoría a prueba. El lugar más obvio donde buscar esta puerta a otra galaxia es dentro de la propia capilla. y lo más obvio es que lo investiguen los principales investigadores de fenómenos paranormales locales, Brian Allen y los místicos Anne-Marie Sneddon y Jim Lockheed. Que también tienen algo de paranormal. Pero ¿a quién llamarían para localizar un portal alienígena? Los enviamos a Roslin durante tres horas para ver si detectaban fenómenos extraños. Rebuscaron hasta la última grieta y curiosamente dieron con fenómenos extraños. Uno de los guías me dijo que me colocase sobre una losa concreta de la cripta. y fue increíble porque podía notarlo bajo mis pies. Sentía la ondulación como si estuviese pisando una alfombrilla de goma y alguien la empujase desde abajo. Era una sensación impresionante. Aquel tipo me preguntó qué sentía. Se lo dije y comentó que no le sorprendía porque a todos les pasaba exactamente lo mismo. Era como caminar en un barco arriba y abajo. una sensación ondulante muy agradable. Tuvimos que sujetarnos. No se movía hacia los lados. Solo arriba y abajo en línea recta. De pronto empecé a levantarme lo juro por Dios. Los pies se me despegaban del suelo. Es como si algo empujase mis talones y me elevase y luego me tambaleé hacia adelante. Brian Allen y sus amigos tropezaron literalmente con el portal. Si alargabas con la mano podías notar perfectamente dónde estaba el umbral, dónde empezaba y dónde terminaba. Era como un gran tubo. Tiene una puerta de verdad y al poner la mano encima se mueve ligeramente. Se podía sentir realmente el movimiento. Pero aún hay más porque no solo sintieron el propio portal sino que tienen una teoría genial sobre cómo desbloquearlo. Dicen que la respuesta está en la capilla. Creo que hay un portal, un portal de verdad dentro de la capilla de Rosley y creo que el secreto para abrirlo está también en la capilla expuesto a los ojos de todos. El problema es cómo descifrarlo. Sobresaliendo del techo del extremo suroeste de la capilla hay una serie de cubos con dibujos. Durante siglos su propósito ha despertado la curiosidad de los visitantes. Ahora Brian Allen cree haberlos descifrado y afirma que hay un modo de abrir el portal. creo que la clave de todo está encerrada en esos cubos. Los relieves que aparecen, todos esos dibujos, algunos se repiten, unos son distintos, otros únicos, pero se leen como una partitura. Creo que se pueden reproducir usando lo que se llaman los patrones Shadney. Las figuras de Shadney. Los famosos experimentos realizados por el científico alemán Ernest Shadney, uno de los primeros métodos registrados para la observación de las ondas de sonido. Pedimos al profesor de acústica de la Universidad de Edimburgo que nos ayudase a probar esta teoría. Aquí tenemos una placa cuadrada sujeta en el centro. que puede vibrar en los bordes. Se puede hacer vibrar de muchas formas, pero el método clásico consiste en coger un arco de violín y pasarlo por el borde. Las figuras se pueden ver espolvoreando sal o arena sobre la placa. Y al pasar el arco, la sal salta donde la placa vibra con más intensidad y se observa el dibujo. ¿Qué es la regla? Entonces, profesor, ¿es posible que nuestro vidente esté en lo cierto? ¿Puede que los bajorrelieves de la iglesia Roslin sean dibujos de sonidos como estos? Sí, se podría hacer. Si elegimos una nota y la tocamos con el arco, se puede escuchar el tono, cotejarla con el piano y escribirla. Otra figura corresponderá con otra nota y se puede anotar. Según Brian Allen, los dibujos de la cara de cada cubo representan notas individuales en una secuencia. Cree que describen una melodía que al tocarse correctamente hará vibrar los cubos y abrirá la puerta estelar a otras dimensiones. La teoría de que son notas musicales no es nueva en absoluto. Quiero decir que no sostengo que haya descubierto que sean notas musicales, eso se sabe desde hace años. El problema es descifrar esas notas. Si los médiums están en lo cierto, al tocar las notas que aparecen representadas en los cubos de piedra, el portal se abrirá. Pedimos al profesor Campbell que probase a reproducir los dibujos con la técnica Shabney. Durante tres horas probó con distintas sustancias y distintas partes del arco. Pero ninguna funcionó. No consiguió recrear ninguno de los dibujos. Parece que los relieves de la iglesia de Roslin no tienen nada que ver con Shabney. Aunque los médiums no quedaron decepcionados porque si hubiéramos conseguido abrir el portal, podría haber sucedido algo espantoso. O eso dicen. Hay varios portales o puertas en el muro, puertas de verdad. Si se abre una, se abrirán todas. Lo presiento. Y todo se sumirá en el caos. Me preocupa que se abra el portal. ¿Quién sabe lo que podría entrar por él? Pero eso no significa que no haya un portal ni un código. Tal vez solo los alienígenas disponen de la tecnología necesaria para descifrarlo. O puede que usen unas notas musicales distintas a las nuestras. O tal vez exista otra explicación por la que no podamos abrir el portal. Puede que estemos mirando en el lugar equivocado. ¿Dónde estará, si no? Bueno, todos los ovnis se han visto fuera de la capilla. Así que tomamos los avistamientos más convincentes para tratar de determinar dónde podría estar el portal. Hay constancia de avistamientos por toda la zona con una concentración más desafiante en un campo concreto. Apenas a un salto de alienígena del aparcamiento de la capilla. Fue allí donde un amigo de Andrew Hennessy tomó una de las fotografías más claras de todo el triángulo de Falkirk. Y casualmente, fue allí donde uno de los testigos de Malcolm Robinson vio algo espectacular. Otra persona que se puso en contacto conmigo me dijo que una tarde fue a la capilla de Roslin. Aparecieron dos haces de luz en el cielo e iluminaron el suelo justo delante de él. Se quedó perplejo. No sabía qué era aquello. No era un avión. No podía ver de dónde procedían aquellas columnas de luz. Salían del cielo. ¿Podría tal vez ayudarnos la arqueología allí donde los médiums fallaron? Es hora de ir a excavar en el corazón del punto de encuentro de los ovnis. Reclutamos a dos importantes arqueólogos, Malcolm Will y Roland Tullis. Pero no les dijimos qué estábamos buscando. Esta zona nos interesa mucho. ¿Podremos descubrir el portal alienígena al otro mundo con su equipo y habilidades? Bueno, si tenemos mucha suerte, a lo mejor acabamos encontrando el santo grial. Pero, ¿por dónde empezar a buscar otro portal a otra dimensión? Incluso para los más imaginativos, un portal es un concepto algo abstracto. ¿Qué aspecto tendrá? ¿De qué material estará hecho? Primero, Tullis abre varios hoyos de prueba mientras Will se sirve de un detector de metales. De momento, nada. 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 Así que cambian a un radar que penetra el suelo. Una tecnología que detecta perturbaciones en lugar de materia física. Si alguien ha excavado aquí en los últimos mil años, este equipo nos dará una lectura y señalará un lugar. Ocho horas después, nuestra búsqueda no ha dado con ningún portal. Sorpresa, sorpresa. Rastreamos toda la zona sin éxito. Aquí se muestra una pequeña perturbación. Justo cuando estábamos a punto de guardar el equipo, Will mencionó que había visto algo. Esta es la zona donde más han removido. Podría ser una tumba. Sí. He estado en fosas comunes antes y las lecturas eran muy similares. ¿Cuerpos? ¿Templarios? ¿Víctimas de la peste? ¿O tal vez haya algo de otro mundo ahí abajo? Seguramente no les sorprenda saber que hay una leyenda sobre algo extraterrestre que se estrelló cerca de Roslin. Roslin es nuestro pequeño Roswell. Yo creo que hay un ovni en Roslin. Se ha sugerido que los alienígenas que enseñaron a Sinclair sus avanzados conocimientos llegaron en la nave que se estrelló. Según la leyenda, ahí está el santo grial. El arca de la alianza se supone que está allí. El evangelio perdido de Cristo se supone que está ahí. El portal físico que conduce al cielo también está ahí. Y hasta las piezas de un ovni. Roslin no sería el primer lugar identificado como lugar de siniestro de un ovni. De hecho, los ovnis enterrados son clave en el apasionante mundo de la ufología. Esto es muy raro. A lo largo de los años, no han faltado noticias de ovnis estrellados. De Brasil a Siberia. Muchas zonas calientes del fenómeno extraterrestre están vinculadas con los escenarios de esos accidentes. Pero en el Reino Unido, muchos parecen no estar registrados, o al menos, eso afirma Nick Pope, el encargado de los ovnis del gobierno. Han llegado a mis oídos vagos rumores sobre supuestos accidentes de ovnis en el Reino Unido en estos años. Si algo he aprendido, es a no descartar nada. ¿El ovni siniestrado podría explicar los actuales avistamientos en el Triángulo de Falkirk? ¿Es Roslin una sepultura alienígena que los extraterrestres visitan? Estábamos cavando a oscuras, literalmente. Y solicitamos equipo de protección. No fuera a ser que los alienígenas o su nave fuesen radioactivos. Mientras seguíamos excavando, pasada la medianoche, proseguimos nuestra búsqueda de portales celestiales, ovnis y cuerpos extraterrestres. ¿Los encontramos? ¿Qué va? Pero al fin dimos con una explicación racional. La excavación junto a la capilla Roslin fue una pérdida total de tiempo y dinero. Y eso que al principio parecía que habíamos encontrado algo de origen extraterrestre. De hecho, todo lo que nuestra maquinaria había detectado eran diferencias en la densidad del suelo provocadas por la labranza del siglo XX. No habíamos encontrado pruebas de nada paranormal en la capilla de Roslin. Ni sepulturas alienígenas, ni portales a dimensiones extraterrestres. Un verdadero chasco. Aquello nos hizo cuestionarnos todo sobre la historia de esa zona caliente de ovnis. ¿Acaso nuestra excavación encerraba algo más sustancial? Los médiums no pudieron decirnos dónde estaba el portal. La música Shudney no funcionó. ¿Qué hay entonces de todos los que juraron que habían visto ovnis y alienígenas? ¿Recuerdan a Craig Malcom? ¿Ese hombre incapaz de conciliar el sueño con tanto ovni? Pues bien, pedimos a la policía que revisara sus grabaciones. Vale, campo 172 marcado. Seguimos, 320. Esperamos otro fogonazo desde ese lado de ahí. Ahí está. Sin lugar a dudas, se trata de un avión surcando el cielo. Bonny Bridge, la localidad en el centro de este punto álgido, está exactamente en la trayectoria de aproximación de no uno, sino dos aeropuertos principales. Los aviones del puente aéreo, de mañana y de tarde, están tomados desde lo que denominamos la garganta de la lente de la cámara, que intercepta la trayectoria de aproximación, donde las luces de aterrizaje brillan mucho en el suelo y da la sensación de que están suspendidas. El 75% de esos objetos son aviones aproximándose al aeropuerto de Glasgow con los faros encendidos. Parece que en la mayoría de los casos Craig Malcolm estaría equivocado, sin más. Pero, ¿qué hay del otro 25% de las imágenes? Si no son aviones, ¿qué son? Lo próximo que descubramos pondrá en entredicho las zonas calientes de ovnis. ¿Y qué será lo próximo que descubramos? ¿No es todo más que una combinación de juegos de manos e ilusionismo? Las grabaciones de Malcolm son algunas de las pruebas más convincentes de que Escocia es un punto clave alienígena, pero el equipo forense de la policía se mostró escéptico. Volveré a pasarlo a pantalla completa. Podría estar enredado de unos cables, podría ser un corcho flotando en el agua, podría ser cualquier cosa. No es identificable. El problema es que no hay fecha ni hora. No hay nada en la zona del alrededor que nos dé una referencia sobre el tamaño. No parece que tenga que ser capaz de volar. No podemos confirmar ni siquiera el hecho de que esté en el cielo, en el mar o en la ventana de alguien o que sea un trozo de piedra. ¿Qué ha estado grabando Craig Malcolm exactamente? ¿El interior de la funda de su lente? ¿Siempre cabe la posibilidad de que los vídeos sean falsos? En este caso concreto, no es más que la ingeniería de un hombre que intenta engañar al público para que crea que está fotografiando objetos del espacio exterior. No sé. Con mucho gusto comparto mi opinión sobre ciertas cosas. No tengo motivos para quedarme aquí sentado con cara de bobo. Solo quiero averiguar qué son y de dónde vienen. De eso se trata. Y cuando pase lo que tenga que pasar, al menos podré volverme a la gente y decirles, os lo dije. Parece que podemos descartar la idea de que Craig Malcolm haya filmado naves alienígenas. Pero no es el único que afirma haberlo hecho. No son aviones aproximándose al aeropuerto de Edimburgo. Lo que se ven son unas luces muy raras en el cielo. Cosas que no tienen luces en las alas, ni en la cola, ni estroboscópicas. Son unas naves muy extrañas que flotan aquí de noche. Andrew Hennessy también hizo aquel increíble alegato sobre la colaboración militar alienígena subterránea. ¿Tiene algo de cierto? Preguntamos en el registro de la propiedad para descubrir la verdad de aquella misteriosa colina verde vallada que, según él, era la entrada a una gran red de túneles alienígenas. Nos dijeron que era una reserva de agua subterránea. Poco apasionante para una conspiración global, a menos que la compañía del agua estuviese en el ajo. ¿Qué hay entonces del concejal de Bonnybridge al que eligieron casi 5.000 personas? Seguro que vela por sus intereses. Razón por la que seguramente quiere hermanar la ciudad con otro gran enclave, Roswell, en Nuevo México. Y abrir un parque temático de ovnis en Bonnybridge. ¿Por qué no? Bonnybridge ha perdido 12.000 puestos de trabajo por el cierre de industrias pesadas en los últimos años. Si podemos aprovechar el fenómeno ovni para atraer la prosperidad a Bonnybridge y fomentar el empleo, ¿por qué no? Y luego me critican por intentar hacer algo así. ¿Qué hay de toda la historia del Triángulo de Falkirk? Indagando en los archivos, descubrimos que apenas había avistamientos de ovnis en Escocia hasta hace 12 años. Coincidiendo, qué casualidad, con la aparición del primer artículo en un rotativo local en un día de pocas noticias destacadas. Mencionaba montones de avistamientos por parte de vecinos de Bonnybridge. Casi de inmediato, surgió una avalancha de avistamientos. ¿Puede que todo el fenómeno del Triángulo de Falkirk sea una moda inducida por la prensa? A la gente le da apuro informar de ovnis. No saben a quién acudir. Tal vez tengan miedo de hacer el ridículo. Así que una vez que se destapa la historia, se sienten más cómodos hablando del tema. Las habladurías y los medios de comunicación son una poderosa combinación una vez que se divulga una buena historia. Resulta imparable. Para todos los escépticos siempre habrá un elemento de duda. Porque Brian Allen y compañía siguen convencidos de sus aireadas teorías incluso una década después y no piensan cambiar de opinión. Los escépticos acostumbran a desacreditar y los que desacreditan son escépticos. Un desacreditador no admitiría la verdad. No lo admitiría. Así que, quién sabe. Tal vez algunas de esas zonas calientes lo son realmente, pero no parece que el Triángulo de Falkirk sea una de ellas. Aunque una cosa es segura. Roslin sigue siendo un lugar enigmático lleno de secretos y misterios. Aunque probablemente el único misterio que no puede atribuirse es el de los seres de otro mundo. ¡Suscríbete al canal!